Bien mis queridos niños, vamos a continuar con el siguiente ejemplo donde nos piden hallar el máximo con un divisor de 15, 30 y 45 ahora tenemos tres números hallamos los divisores de 15, en este caso sería el 1, el 3, el 5 y el 15 los divisores de 30, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30 los divisores de 45 son 1, 3, 5, 9 y 15 como les decía en el video anterior, ya ustedes saben hallar los divisores de un número entonces podemos observar aquí los números que se repiten, que se llaman elementos comunes entonces se repite el 1, se repite el 3 y también se repite el 5, observamos pero también se repite el número 15 los demás no se repiten entonces como dice el concepto que es el mayor de los divisores de 2 o más números en este caso el 15 es divisor mayor de lo que se repitieron anteriormente entonces en este caso el máximo común divisor de 15, 30 y 45 es el número 15 mire que tuviste que hacer todo este proceso para llegar al resultado ahora, utilizando el de factores primos que te dije ahorita, es más corto es hallando los factores primos de esos números como lo expliqué en el ejercicio anterior vamos a utilizar los números primos para hacer las divisiones respectivas entonces empezamos con el número 2 ¿será que el 15 puede ser dividido entre 2? no, porque nos daría una división inexacta el 30 sí, el 45 tampoco por lo tanto descartamos el 2 vamos a coger ahora el 3 entonces podemos observar que el 15, el 30 y el 45 sí pueden ser divididos entre el número 3 el 3 es un número primo por eso se llama factores primos entonces 15 entre 3 es igual a 5 30 entre 3 es igual a 10 y 45 entre 3 es igual a 15 recuerden que el máximo común divisor es diferente al mínimo común múltiplo no se vayan a confundir vamos a mirar el resultado de estos tres números 5, el 10 y el 15 empezamos con el 2 si utilizamos el 2 mire que el 10 puede ser dividido entre 2 pero el 5 y el 15 no pueden ser divididos entre 2 cogemos el número 3 en este caso el 15 el 15 el 15 perdón si puede ser dividido entre 3 pero los demás no vamos a coger el 5 ahora el 5 sí puede ser utilizado para dividir estos tres números entre el número 5 entonces tenemos 5 entre 5 es igual a 1 10 entre 5 es igual a 2 y 15 entre 5 es igual a 3 el resultado de todo esto podemos observar que no podemos utilizar un número de aquí para hacer divisiones exactas con estos números porque el 1 no puede ser dividido entre 2 el 2 sí el 3 tampoco por lo tanto hasta ahí llega el procedimiento entonces el resultado que nos dio aquí en factores primos lo multiplicamos y el resultado de esto nos da 15 miren que aquí nos dio 15 y el resultado acá también nos dio 15 por lo tanto el máximo común divisor de 15, 30 y 45 es igual a 15 seguimos con otro ejemplo con un tercer ejemplo en el siguiente video